voy a dar partida ya vaquita linda 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 necesitamos ya vaquita linda 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 El chiquito tiene la misma probabilidad de bajarte y yo... Uff, doble. ¿Cuán dice, hermano? Una basura ahí. No es muy importante. Cúrese, cúrese. ¿Queda mamot? Falta un montón. Pues es que es mamot. Es la de mamot, ¿no? Está toda la mocha, güey. Aquí viene su carta. O sea, ¿cómo es el...? El de la flauta con las datas. Bien, vaga bien. Bien, vaga. ¿Está candidato? No, vaga. Pero no, no quiero salir lo que quiero yo, güey. Cuchito, madre, honduras. ¿qué haces? No. ¡Pueses! 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 Queda más mojo, ¿no? No, ya... Ya lo limpiamos. Ya, devolvamos una entonces. ¡Pueses! ¿Ahora venimos por aquí? ¡Pueses! No puedo pegar a ese murciélago y ese No puedo pegar a ese murciélago Vamos, sigan, 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 sigan Vamos Ya está, ayer Yo tengo el paraíso acá arriba No me están saliendo los que quiero, pero acá Hay nadie, me estoy yendo para aquí No hay más 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 Está Índ Stay Rona Estoy de Rona, sí No took la vuelta hoy Cure me, CURARE ME y CURARE ME ¿Cuántas llamas? Ya le digo. Mira. ¿Qué pasó? Tengo una carta. ¿Tiene una carta? ¿Sí? ¿Cuándo salió? No sé cuándo salió. La quiver. Mi pantalita negro. Pero yo creo que es buena. La quiver. ¿Cuándo salió? Yo no sé. ¡Es mía! Se la cambió por los... Chinchitos rojos. ¿Por qué? Es que son muchos, 150. Sacar 300. ¿Sacamos loco? Bueno. Gracias amigo. Amigo. Sí, sí, sí. Tiene razón. Ahí está tu amigo. ¿Cuál? ¿El maricón culado de tu amigo? ¿Cuál es el más maricón de todos los maricones? ¿Incidios? ¿O no? ¿Quién era? ¿En serio? Sí. Ese mismo maricón dio light power a la skin. ¿Sí? El más maricón de los más. No, no, no. No, no, no. No salió cuando sacamos K. No más. Ahí vi. ¡Dudan! ¡Dudan! Oh, me morí weón. ¿Tienes para revivir? Eh, no. No, todo lo dejé. ¿Para ver el que tengo para revivir? No, no tengo. Ya. Me voy a devolver. Me voy a vaciar mientras. ¿Puedo ir yo a vaciarlo también? Sí, pues anda a devolverte nomás. Vamos a la ciudad. 2-0 es. 2-0 es. Mierda weón. Guardé la... la gema. Voy a darle que agarre eso de última manera. Esto. Uh, guarda esa huella. ¿Qué es lo? Guarda la, guarda la celotea. Todo eso. Mira, tenía, tenía Assassin Mask, hermano. Quería un Assassin Mask. Assassin Mask, ¿cuál es esa? Tenía algo. Ah, no. Esa no te tengo. Hola, brother. Pancho. Hola, hola. Dame un minuto. Deja bajarle o lo buena a la tele. Deja bajarle. No te tengo que ir. Vamos a la estaca. Vamos a la estaca. Dale, brother. Voy. Estoy guardando todo. Y ahora sí. Sí. ¿Recién entraste, hermano? Sí. Entré por... ¿Cómo se llama? Facebook me salió un... Ah, mi directo. Ah, es tuyo. No sabía. Sí, sí. Yo estoy en directo. Le di like. Ah, gracias. Ah, no. Caché, no. Caché. Sí, estoy tratando de levelear. Eh... ¿Cómo se llama? Es fácil levear acá, hermano? Mira. Sí, sí, sí. Caché el video y... Está bastante bueno. No sabía. De hecho, estuve preguntando. No había ningún web que me ayudara, pero... Estuve preguntando ahí. Me quedé en una ciudad a esperar a alguien y me dijo... No, aquí no se levelea matando monstruos. Se levelea, pero ahí fue repetido. Hay que marcarlo ocupado. No entendía cómo un poring me daba más que un esqueletón. Sí. Eh... Caché el super raro de dios. Pero... Lo importante, eh. No es el tema del nivel, sino el... El tema del dropeo. ¿Qué? ¿Quieres hacer usted en qué? Eh... No, o sea... Bueno, pensaba subirme un... ¿Cómo se llama? Un hunter, para poder farmear algo y poder comenzar de centro. Él sabe. No es como uno que empezó con el wizard. Déjame ver en qué te puedo ir. La cuestión es que... No he jugado rojo. Hace... Mucho tiempo he jugado cuando estaba... Comenzando a la media. Bríjate. Mira, yo lo único... Lo único que te puedo recomendar, hermano... Que te entretenga y no... Sí. Porque jugando... Mira, te voy a decir... Jugando en este server... O... En cualquier otro... Te vaya a comer igual todo el PBE. ¿Cachai? ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin... Es que... El servidor va a durar. Este servidor ya va a llevar casi dos meses. ¿Cachai? Pero... A pesar de la poca gente que hay... Eh... Se maneja bastante bien. Está bueno. ¿Cachai? Si la idea es que el servidor te dure... Que todo tu esfuerzo... Todo lo que hiciste... Dure harto tiempo. Sí. De hecho... Bueno, yo lo tomo... Yo lo tomo más por... Pasar el rato y... Bueno, y entretenerte vos. Sobre todo las cosas. Sí, entretenerme totalmente. Esa es la... El motivo principal. Hola, hola, hola. Eh... Bardito. ¿Cómo están chiquillas? Venga, Bardito. Oye, Bardito. Una pregunta. Usted vio cuando... Eh... Llegamos esa carta, ¿no? ¿Verdad? Eh... No tengo idea porque estaba... No estaba en el rastar. Lo tenía abierto, pero no estaba adentro. J de arco, hermano. ¿Quién es J de arco, hermano? No sé. Lo he visto así como una... Yola. ¿Como una hora, más o menos? Sorry. ¿Yola? Sí, pero soy Yola. Es Yola. Es que... Ah, pero... ¿El Rodber? Pensé que erais tú. No... No, yo soy... Yo soy Yola. Es que... Por lo general, yo me coloco en los juegos. Así que cualquier hueá que estoy probando... Eh... Jolaper. Así me pongo. Ah... 2, 2, 3, R. Pensé que erais ahí Rodber. ¿Quién es Rodber, hermano? Ese también es nuevo. Me estaba pidiendo Zenith, pero no me dejaba. Me cancelaba los trades. Dijo que tenía problemas con la Warper. Primera vez que escuché esa hueá, hueá, ¿no? Eh... Hola. ¿Quién es M3? Si tiene problemas con la Warper para los Dangenes, ¿por qué no tiene Zenith? ¿Qué? ¿Eh? La Warper te cobró. Igual no. Ah, sí. Para los Dangenes, sí va. Eh... Se llama... Usted es Hola de Arco, ¿verdad? Sí. Vean... 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 Acá carriamos. Ese libro... Úselo... Ese libro, úselo ya cuando usted renazca. Vean... Para 200% de experiencia. Ya, pero, sí. ¿Quién, no? Sí, sí, ¿no? ¿Era desde el jueves hasta el domingo? A ver, doble drop y doble rate. Ah, está bueno. Sí. Podría aprovechar de subir y sacar mucho equipo. yo creo que también voy a andar guayando todos esos días porque no voy a tomar tanto bueno, en realidad no voy a tomar leí CMCK oye, pero tengo otro libro aquí que me dieron al comienzo ese es para farmear dos horas y media ese libro te da 100% no, te da 100% de drop y 50% en rate pero te da una hora y media lógico que se tiene que usar cuando estemos en aumento de experiencia que es del 31 al 4 y la verdad no te lo recomiendo y todas las cuentas nos van a recibir ese pergamino así que si es que te hayan ser personaje yo te recomiendo que te haya un personaje por cuenta un personaje por cuenta así vaya a llegar a un punto de tener la posibilidad de de sacar a todos esos pergaminos pero lo malo es que no se puede traviar lo otro que te recomiendo si tú te dais cuenta hay una zona que se llama Chirro vale en esa en esa zona podéis canjear como Chirro cientos mil gorros pero tenéis que jugar eventos automáticos cachai en este caso sumante si matáis monstruos brutes te pueden dar por incógnito las podéis cambiar por gorros normales pero custom solo pixel lo mismo que andais trayendo ahora si estos son los que me dieron al comienzo pero esos son son cosméticos no afectan ni estado nada si mira ahora al nivel 60 yo te recomiendo Barto tení un arco de fuego que le regalí un arco de fuego si ay hasta el mismo cuánto tengo vale si no fuera si no hubiese sido por ese tipo de hecho tengo el nombre grabado mito 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 ese yo hubiese desinstalado hasta la hueá y no hubiese conectado más porque estaba matando y decía pero como chucha y salto maltrade bueno es que eso es lo que pasa que muchos ven mi stream y pasan de largo hermano y no le no le dan la oportunidad al servidor la verdad es que el servidor más que nada es lo dedicado no cualquiera juega es que bueno hoy en día uno no se dedica a jugar low rate justamente es más para que sea mucho más rápido y parmear todo es un frais sí ahí está mira a pesar de todo nosotros estaríamos ya con equipo súper cheteado pero en realidad vamos lentos como todos somos viejos y tenemos otras webs que hacer en realidad jugamos cuando cuando podemos ¿no? ¿no? nadie te está apurando en este servidor solo Eduardo y yo que somos unos farmers chinos yo lo que te recomiendo ahora Pancho irte a Moscovia Moscovia no voy a tener que hacer pues sácate unas 50 100 charlif y vaya a entregar la cual repetible hermano para que la hagáis corta al 86 87 por ahí te haces la cual de los perritos y después vais a hacer la cual de Esplendide que es que viste el video si si vi el video de hecho lo estoy repitiendo en algunos pasos ahora tengo que juntar plata para comprarme lo que me falta de Acord porque recién cambié el video y me falta para porque estoy 46 pero yo voy a intentar para el menos ya vamos un minuto eh muy chau yo estoy vendiendo todo un montón de basura que tengo ahora sí hoy me cago que hace calor no es ventilar oye Bartos te preguntaste que pasó con el ítem de la beta alguna ah pues si me dijiste me dijiste en delante o en delante hay días o ya en la yércola sí igual tendrían que darle de nuevo a la gente que se mantuvo podría ser bueno porque por lo menos tú estuviste del día 1 la beta parece estuve como del día 2 parece se perdieron esos ítems esos ítems eran invaluables o no se fueron por su cancho vamos atrás de a mí ¿qué? al dapero al dapero al dapero al dapero ah por si acaso otro tip es que podéis sacar acá el set dragon te vaya al dungeon de nid y el draco te bota un set que es mejor que el un darcheel con el con los ramier es lo mismo pero ya viene floteado es mejor hermano es lo mismo es mejor con los ramier es lo mismo pero ya viene floteado ese set para no hacerlo pero con el croc lo podéis sacar de más pues si los dragoncitos no tienen tanta ¿cuántos acos es que necesito para no comprar de más? como mil bueno si te falta me voy a decir pero los compro con un merchant mejor es más barato ¿no? ¿se puede? no porque vale en 100 vale en 100 igual es que esto no es como un market normal esto como que te lo ofende con el amigo del Ismael vamos a refinarlo ¿qué? hoy al menos fue un día productivo o sea que harta carta yo también aprobando el taiwondo practicando el tema de los combos ¿bata? me cayó me cayó un abismo así como si saqué la surfish una badon o cual hay que otra carta o sea que saqué como cinco cartas bien estas cartas ya vamos vamos pelado bueno sabes Bart te lo acompaño para hacer vueltos y luego ya los tengo ah pero ¿cómo se llama? andai con montura Bart me falta el puro hat de esta cuestión es que estamos matando con exorcismo o bueno te curo porque yo te tanqueo no para que te tanqueen los monos para que te tanqueen los monos vamos vamos a nivel y siempre pasamos un disco pero la idea es que te conectes nomás hermano y te vas a encontrar con alguien vale vale eso es la idea vamos a hablar todas las razones que he jugado he estado en chavisco ts no veas que se siempre dejó otro fiel más que lo comunicando sabemos que el rol empezó con el ts fue con skype ryker ryker si yo estuve con ryker cuando jugaba a balonro yo estuve con el messing también guarda no 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 ni un huevo jugué con messing me dijeron mucho de el drill pero no que cheque de la ciudad no estoy tanqueando pero yo lo saigo no 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 ¿Ustedes que habían jugado aparte de Ro? LoL, Summoner War Gracias Magno ¡Carta, carta, carta! Vamos a quitarme, ¿qué carta tienes? ¿Qué carta está ahí pidiendo Ryo? La cartita del superhéroe El que suelta la... ¿El Disgustle? No sé, me gusta Ya sabes Pa' tener otra lección Ya está Esta es muy pequeñita Esta otra Esto lo tengo invicto, man La weán empezó Ya tengo el fantableta negro No voy a quitar nada ¿Cómo lo tenía el Mao? ¿Cómo lo tenía el Mao, oye? Eh... Medianamente tanque, mira Hay que quedarme con esa Eh... Abre equipo Pa' ver qué onda Ay... Ando sin la Raidrik Me equivo Da en otra parte Quiero copiar, quiero ver tu equipo nomás A ver, tenéis pipa Andáis con frijas Andáis como con una mezcla de todas las huevas Igual que yo No, pero... ¿Cuánto? Queda terri... Queda terri... Queda terrile tanque Queda... Tanque... A cagar Queda terrile tanque Tenga bastante tanque Ah, pues... Cachate... Si... Ni siquiera ando con la Raidrik Me quitan trele poco Ay, Martaro Me gusta, te has reído Aquí... Aquí es una pelotota grande Una Diablo con Peco Peco What the fuck? No he dispensado sacar Martín Pero tengo para que te de la bonificación Ah, sí, ese chingo Sí, ya me hizo un... Strike Ladiator Y me... No, hoy día... En la mañana la matamos Ay, pues si tu madre Uy, me morí, wey Wey, 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 wey Jaca Hey, Solvio, wey Qué más loco que la chucha, wey Sí Así que si... Necesitan a... Un Diablo Armor Me... Me avisan... O sea, un Diablo Rob Sí, no pasa nada Porque los Armor Se los está quedando el Jankin Porque los está intentando refinar Y los quebran Yo los tengo ahí los Rob Virgen Cuando... Jankin log de hacer eso Ahí... Los voy a cachar yo los Armor A ver... Parece que te... Parece que tengo un... Un Armor te puedo pasar Hola, hola Se le mencionan acá ¿Quién? Y ya está mi alma, no sé, ¿no? parate porque viene el pelota que mierda el puto disney se me esta pegando igual el de los dos que no pego que hace de magno se pego en la cara todavía no lo tengo terminado incluso me equivoque le puse una serum la serum que me saco el ice pero se la había cambiado por un avatar y esa serum se la puse que aumenta el accesorio y no era esa me equivoque tiene un accesorio es que hay un bácula que aumenta el daño de magno el dnf2 esa pero sabe lo que estaba pensando estaba pensando ponerle el de Dorlen lo que estaba pensando si y la otra que tenia pensado ponerle era un uno de estas wads de los cazar para el magnum hay para el magnum los tesoros vamos a pelear los tesoros loyan 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 es una vamos a pelear los tesoros culiados estoy seguro con la uya si, vi el chat pero el jota mató a cayunta ojo ojo, ya hay competencia en eso si, 3 el que esta contando los weón porque 4 porque son 10, no, ya esta buscando de más yo tuve una caché lo que dan estos cufres o no? creo si, espera, ahora espero ah si, si, pero... caché lo que hacen los green ale el eso es la vida pero tu usas para morir la vida fueran como el 70% de la vida si, pero es terrible weón o weón yo tengo, tengo bastante peor hay uno y otro y aparte de las moneditas que te dan en el cofre, voy con gelo burro imprescindible si me quedé pegado con la quest de Kjell cuando salen bastante múltiples ahorita voy a ir a hacer porque no no sale Kjell, ahí no sale Kjell no, pero si es que lo que sale es Kjell votar a los enemigos J estoy J yo voy a ir con el Panty y Panty 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 te recomiendo que votis todos los días por el server porque te vas a abrir caleta para unos tweets serio weón y están solamente votando por el server no sé que están muteados uuuuuh eh ¿me escuchan? si ahí si si ya te decía que me tenéis que enseñar qué onda eh, lo otro vio un cofre y no sé que van ahí guarda todo mira te dio no sé que el recién me ha tocado acá en Lowian el tema del evento te dio unas gold coin y un treasure box ¿no es cierto? si gold coin treasure box si te dio también una wea o y un ant no sé el green ale el green ale funciona como una super cuota funciona como el 70% de la vida más o menos las gold coin tú las canjeas en la zona chirró hay una maquinita ya te puede dar diferentes consumibles como un juego con una tragamonedas vale y y el cofre es el treasure box en la misma zona chirrón hay un NPC en forma de cofre que también te sirve para cambiarlo por consumible vale jajaja 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 jaja jajaja oiga Marto dígame venga 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 saqué la carta y no no salió el mensajito ¿cómo? como saque una carta y no salió un mensaje y con chicle la que quería en qué momento lo sacaste ahora ahora la sacaste sí y no me salen en el mensaje no me sale que la dropie yo creo que la mayoría la mayoría de los que juegan a carro he visto que fuman marihuana es que lo de yo he visto que algunos salieron a salir de exam y porque salió tantas veces no la que me salió fue la del fantomita negro ahora es esta la del blanco vamos a pelear con los cofres cuidado que pasa los cofres es lo más importante está hablando de la venta víctima hola maricón víctima oh la voz hola martito vaca mayor víctima qué pasó hay un nuevo amigo sí se llama pancho yo pancho panchito lo único que te voy a decir pancho que no le diga es facebook tuyo este web porque porque el dirigido panchito solo una pregunta una pregunta panchito no más en instagram en instagram aquí todo aquí todo activo pasivo juguetón o petrolero petrolero jajaja 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 conté también por favor se va a ir traumao hueón con vos jajaja 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 la idea es que se quiera en los servers pues hueón jajaja 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 ¿cuando hay echando a la gente marihuana con culiao? jajaja 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 mira esta wea pocacho las gemas oye déjame los cofres como esta tío? vístima me he escondido wea me he escondido mira vístima vístima y de que en el champion Dionisio? no tengo idea wea pero anda matando los como se llama? los rsx wea ah no yo ahora me he escondido si yo eso es lo que digo de repente veis gente wea que aparece de la nada y te mata la wea lo cacho que nes porque es de la de la guild, esa la cafra corta del mito no se crea el mito el mito si porque lo saludé y el mito de pescar tiró si entonces será amigo el mito pancho que nivel va ahí? eeeemm 64 dale charleaf un moricón en la pera no no tengo de esa wea pues puedo dar de la otra si yo tengo charleaf si viene aquí a fronteras se las pasa si aparta se hace algo si me da rabia si me da rabia el mito no pues tenes que ofrecerlas por mano ah no si vamos a tener que cantar la canción de KenStream ponte billo ponte stream ponte stream jajaja jajaja que es o no? que quest hermano? la de navidad? que te da esa wea? nadie la ha hecho esa quest? no me falta el puro hat el magician hat? si ese me falta y no me lo quieren matar jorge 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 espérese bardo a mi me lo va a soltar si de hecho hasta me cayo la ese se hace en una quest me cayo la carta del miniboss y que miniboss? del old duke old baron unos otros que el miniboss me cayo la carta no me cayo el hat mira se hace con los ese tiene quest po wea necesito un wizard hat 450 anser lips y 1200 el wizard hat tiene el mismo drop que el magician hat pero el wizard hat tu lo haces po hermano y el magician hat también po el wizard hat tu lo haces po tu lo haces a ver eh no el wizard hat lo dropean porque yo tengo un wizard hat el wizard hat lo dropea la la lavatory lavatory pero tenis mas posibilidades que te salga ahi o que te salga con el old battle que hay como 2 o 3 y encima las lavatory mueren al tiro y pancho ven aca frontera esta ahi esta sentado en el robot no ese no vea no es el robot pilot que esta ahi? entonces eso tambien es nuevo mira yo creo que si si toda la gente nueva se conectara todos los dias porque todos los dias llega gente nueva si se conectaran esos todos los dias ya estaria lleno el server eso es lo que pasa porque primero de repente llegan 3 de repente llegan otros 3 despues otros 3 despues otros 3 por ejemplo Isabella tampoco se viene yo tampoco se viene Isabella pero tiene ¿quien? 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 ¿quien es Isabella? no se ok y tiene beat ¿verdad? porque era 16 oye eh Isidio bueno amigo John a diaz oh Johnita Dias gracias por tu live brother hace tiempo que no te vi por estos rumbo eh teni el unium amigo creo que si hay que mover voy a refinar ahora me dio la wea tengo esta huesa en esta casa de puesta hua ah! recoge no lo puedes mucho culiao como yo si puedo déjame guardar gemas jajaja ois tu jumpa y tu jonta de pato ella se cae, tiene que haberse quedado dormido el hueón brígido brígido no puedo no, o sea ya po bueno por mi no fue un maricón culeado por la chucha chucha, es verdad, está leal ahora le cayó a la amiga le cayó a la amiga le corriendo el culeado vamos a ver una pregunta ah vaya weon tengo que andar no hay en el suelo ya me cayeron de ver ya me trae bro ah vaya el mato por la chica anda cogoteando weon anda cogoteando el barter a ver si tenes duda de mantequilla voy a refinar ya que me esta discriminando el barter eeeh se vende 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 no voy a entrar en discusión se vende a la fuerza no es un pinche cabron voy a empezar a regenerar weon si te culias a una maldita tengo mucha cuenta estoy transmitiendo? si por amigo brígida y tu? como te fue en el loll? eeeh mal amigo perdí que weon me lo perdieron? y al que jugaste? con mi mejor amigo ah por eso perdiste me vas a jugar con bop? noo yo no juego weas yo no te da me juego weas pero la única cosa que juego ahí es Aram o cuestión de Urf yo solo juego Aram porque jugar las otras partidas las anormales creo que se llama o rankeadas ahí, me aburren son muy largas o no me conecto con esas partidas ¿y esta? jajaja jajaja se le va a besar jajaja yo también jajaja jajaja ¿cuántas cosas vas a hacer? 150 o 100 150 hermano si yo 92 ¿cuántas lleva usted? jajaja 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 me gusta la vaquita porque se trata de usted jajaja 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 y adivina po que? un agüedonado fue en no se que país volvió y esta infectado po weon aqui en Chile se fue para Inglaterra ah para allá fue a Inglaterra y paso con su familia todos estos dias weon en navidad y luego esta infectado a toda su familia el tonto weon pero como chucha no cierran las fronteras por puro ganar un poco no que van a hacer esas weas son inestos weones porque el lado de la aerolínea estaban diciendo que siguen al quebra por eso la abrieron po a ver la que la nana bueno total a la grande presa no le interesa que nos muramos no lo bueno lo bueno es que se conviene se le esta quedando la pura zorra y no podia ir viajar al sur po weon si po weon lo bueno de todo esto es que se vienen los bonitos lo unico bueno se van a venir de nuevo los bonos los bonos empiezan en enero de nuevo ah empiezan en enero hay que inscribirse si po el rebrote se llama el bono rebrote el bono pescais ni una wea porque a mi no me ha tocado ni un puto bono pero es que va a ser clase alta po no estoy loco si que no por rebrote el bono el bono el bono el bono navidad si el bono navidad se me llego eso es que yo me calacite como que no dijo que el bono navidad el bono navidad 3 po yo soy 4 y yo recibí 100 lucas este recibió 100 por la cantidad de tus integrantes po eran 25 lucas por integrante del bono y si tu estabas ahí en en cuarentena tu ciudad estaba en cuarentena 55 por integrante pero a esta vuelta entregaron las 55 cierto no po yo recibí 100 no más si yo no estaba en cuarentena ah no estaba en cuarentena no i no no pero porque no sé que me pago de 100.000 pesos cada uno pensaba que me pago de 100.000 pesos ¿como? anda y cuenteando maricón que dijo que lo he escuchado como cortado hermano no se anda a pegar a la cara me arrabia 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 brígida a ver y me cortais el director tiro oiga todo eso se ha grabado en enero según este bueno el informante el mundo mundial que le van a pegar en enero viene el de rebrotes que son cincuenta y cinco por persona cincuenta y cinco por persona según el de ese si el de enero si el de enero rebrotes rebrotes búscalo se llama polo rebrotes búscalo dijo ¿como cerote? ¿como cerote? ¿como se dice el cerote? el informante ¿como se dice el cerote? si vos tiene que informar el culiao me manda mandando hueones porque me matan en el dracula jajaja 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 fíjate que el loquito le mato el dracula y yo llegué solito ahí yo llegué solito ayudarte ya no lo pesco las perdió conmigo si había una oportunidad de conversar conmigo las perdió hermano totalmente mejor y llegado a llegar le pegaba su dice pide al drácula le costó la mano porque no para mí a farmeando por y con el hermano no quiere dejar formar a los demás y después uno le corta la mano a ver 18, faltan 2 a ver, tengo 10 wey, te has reculeado wey, te has reculeado te has reculeado oye, el chinta no ha llegado wey el tuyo? hoy no está conectado que le habrá pasado el chinta? no sé viste ma? viste ma? que pasa viste ma? oye pancho dime no te intimidis con este wey si este wey es asi de nacimiento salió fallo si, me falla de repente he jugado con he jugado con wey es piteado he jugado con wey es piteado mexicanos piteado si ella puede jugar con puertorriqueño thenes de Puerto Rico la vaca es de Puerto Rico ee NO es que le zrobió a la vaca OMG este le zrobió a la vacae wey le zrobió a la vaca no le zrobió el servidor lleva casi dos meses hermano pero full activo bueno no sé cerrar hermano en realidad siempre va llegando gente nueva hermano ahora llegaron como tres no me decía a los que me cambien el mito se lo cagó me equivoqué 6 lo que le pasó al de puerto rico no el mito le vendió una whisper como una gian whisper no fui yo el que me equivoqué pero qué pasa el disco mira mira no habla como pablo el volán por favor para bajarle ¿Estás feliz? ¿Conversarlo normal? ¡Korococo! Mira, y lo otro que te digo, Pancho una de las mejores inversiones que he podido hacer en este juego al jugarlo, es comprar el Diperman Está bien la vida Sí, es una de las mejores inversiones El Diper te aumenta los Rates pasan de 8 a 16 pasa el doble por un mes Sí, pues tenéis 3 opciones 7 días, 14 días y 30 días Lo mejor es que lo compré por 30 días y te aumenta por 2 el Rates y el Drop el Drop te queda a 0.16 Y se vincula a la cuenta Sí, a la cuenta de todos tus personajes Y como el server es chileno se dona por cuenta Ruth nomás y es re barato ¿El Pancho es chileno? Sale 7 Me voy a preguntar a la Razor sale 7 lucas y los 10 catch Creo que he visto la guada de las donaciones ¿Eh? ¿La he visto? Sí, sí, la he visto Sí, ahora aparece un jefe chileno también A ver Y yo le pregunto Así es Ahí puso 7.000 pesos 10 catch ¿Y los 10 catch equivalen a qué? Ajá ¿Los 10 catch equivalen a qué? ¿Al... No, no, no aquí en el juego ¿A cuánto tiempo? No sé De doble... De doble... De doble rate Eh... Si compráis el VIP los 10 catch equivalen a 30 días Ah, perfecto ¿Cachai? Y además de esos tenis hats que son... Te ayuda Bueno, tenis weas Tenías weas custom, cajita Podéis comprar al lado del mapa hay una tienda Ahí podéis comprar weas bueno, si es que te tientas a buscar así Pero yo lo que te recomiendo Que si o si tengáis un VIP hermano Si, porque ahora se viene el... El evento de doble drops y doble rate Por 4 días Del 31 al 4 Hay que hacerse cagar esos días Imagínate, si tenis VIP te queda 0.32 los drops No, 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 no Rígido hermano Si O sea, tenis que tomar una decisión muy importante Si te curáis o farmeáis Esa es la decisión Es una... Es una botella menos Claro Piensa... 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 Piensa que estos 4 días Es una promo... Más barato que... Que una promo... Botella disco Es que... Mira, piensa... Piensa que la... Piensa que la botella disco Te va a durar un rato nomás Y esta guay te va a poner un rato No... Y en algunos casos la caña te va a durar 2 días Con mi amigo sigue Y viene la telefonía Piensa que la haya pasado mal Pancho... Si saca buenas cartas y yo se las puedo cambiar por... Por equipo de donación Cache... Cache Cache Ah, dale... No, pero bueno... Conmigo no te preocupes Si yo tengo super poco tiempo para jugar Y... No, no voy a farnear Bueno... Muy... Como cartas decentes Voy a hacer... Me... Me las baja A la maldita Ah... Yo te he sido lo fácil Ah, si Y nadie te obliga si juega a tu ritmo nomás Si, si Es una recomendación nomás Oye, J. King Dímelo Le tengo un negocio No, me las escucha a todo el mundo, weón No, no, no 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 Eso Lo desde Le sigo un Alice Una Alice Una Una O sea que me vendes una Alice O sea que me vendes una Alice Oye, pero ahora matan los PP Grand'o o no No, yo ando sacando otra huella. Están vivos. Mierda, te llego a ti, hermano. Un placer. Lo recojo yo y no te caen a ti. No, parece que no me caben. No, no te caen los 70. Ojo, cojo, cojo. No sé si te dije, si recién pasó para abajo. Qué chucha, hermano. Qué mierda, hermano. La tienes a todo identificado. Me dije del paro. La que todavía no se muere. La tía Cecilia, Cecilia, ¿no? Ay, cómo se llama. Te hubo pensado que hacerme un personaje que se llame seguiente. Rígida. Ya voy a ir a ver si me salen Odin más 7. No quería hacer este video. Lo quería hacer con mi amigo Invae. Vamos, vamos. Cheto madre, weón. Me fallan todas las weas, culiao. Ay, este no es algo, weón. Sí, da, hermano. Bartó, ¿por qué me falla todo, Bartó? Miren, tú querés. ¿A cuánto te ha salido lo máximo? ¿Más 5? Más 7. O sea, más 5 y de más 5 más 6 se rompen. Cheto madre, hermano, weón. Ah, sé que... Tengo guardado los enriches de Linn. Orí compras en la tienda y los reyes lo intenté ocupar. Y no sirvieron. ¿Se acuerdan cuando... La beta? La maquinita de los chicos andaron enriches. Sí. A esa vez me quedaron guardado y... El reyes lo fui a ocupar y no sirvieron. En ese refinador. No lo reconocía. Pero el genio te lo cambia, eso. Gracias. Pero es que le tenís que hablar así como habla él. Sí, qué sexy, man. Resíname las cosas, coño. Coñazo, hostia, tío. A todo gas. Onda vital. A todo gas. A todo gas. Oye, modificaron esa hueá de la experiencia. Sí, está medio rara aquí. ¿Qué te restringía a cinco niveles máximo una vez así? Sepa. Aquí son máximo 15 niveles. ¿En la parte? No, no, no. No, no, no. Hablando a la experiencia. De la experiencia que te da que te sirve. Ah, de la... Sí. Hay multilevel, pero solamente son máximo 10 niveles. No podéis subir más de 10. Ah, perfecto. Sí, porque... ¿Cómo se llama? Ahí fue una de las misiones de New World. Y... Me subió el tiro a 99. La verdad, bro. ¿Qué? Eso me explique este. Tío Pinocchio, hermano. ¿Tío Pinocchio? Tío Pinocchio, por ser, hermano. Bueno, no me salió ni una más siete, conchetumar ¿De cuántas? ¿Qué estáis rechicando? Orin Blessing, saqué más que la chucha, bueno, saqué como 25, caga Conchetumar, hermano Anda con la mea pera Hermano, bueno, qué onda Una más siete, conchetumar, no me salió nada Y ese refiner culiao, bueno, es una maldición culiao, bueno Hermano ¿Qué le dio a ese gorro, hermano, alpinoso? Ese gorro es de donna, pues, bueno El de donna, ese ¿Se lo diste tú, oye, reculiao? No Eh, yo no Le llegan los huevos Le llegan los huevos ¿Me quiere el Pinocho? No sé ¿Qué estáis? ¿Te pregunté si era nuevo? ¿Te pregunté si era nuevo a los servidores? ¿Dijo que sí? No, pero eso no Le llegan los huevos ¿Puedes tener elendedador ahora hat, güey? ¿Pero ahora que tú decides el detalle de tu ascierto? Queda Para que Pinocho era tan mintiroso Para mí queda el insidio, güey jaja es culiao mi metomano es un culiao acho que require me rodeo la hueala me rodeo claro de mi de máxima me quiere matar los culiao bueno ¿Bardo? dígame ¿Bardo? ¿Bardo? ¿A qué en Puerto Rico le dicen Bardo a los huertos? ¿Qué queremos chicos? Dígame ¿Vale? ¿Es que es Bardo? ¿Bardo? ¿Bardo? ¡Bardo con T! ¡Bardo mi hermano! Es con T como la que te gusta ¿Qué querés, Río? ¿Cuál es por eso el Magic Hat? ¿Cuál es el Magic Hat? ¿El Magic Hat? ¿Quieres sacan? Sí, sí Pues salen Gran Glass ¿Cuchillar, parece que era? Sí, Church Church Churchal ¿Cuchillar, dijo este? ¿Cuchillar? Cuchillar Cuchillar, dijo el culiado Anda, maldito Quiere cogotear a la gente este bueno No sé que no No me acuerdo Acá me voy a buscar ¿Por qué no me acuerdo? ¿Cuál era? A ver, al Pichal Conchetumar y se me rompieron como 25 diembros Es igual ¿Qué puta mierda pasa con la vida, weán? Es que... No puedo creerlo Papá Mira Anda Glassheim ¿El cuarto? ¿El último? El último El último, el que dice Prision Acción Me fui a grabar Hay que llegar a un Churchil Cuatro, seis Doce Catorce Catorce vidas Espera, voy a conectar a mi champion ¿Por qué? 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 Mira Ya he estado cogoteándole a todos Así que voy a sacar los miedos Espera, espera, no te vas a ir para allá ¿Ah? Entra aquí a los ward Devuélvete, igual Estoy aquí entrando a este ward Ya me los cogoteé a todos, así que voy a sacar de los míos ahora mismo ¿Ya tenéis como un K de leon? ¿Yo? Si Aquí buscáis a los... A los pobres Old Duke y Old Battle Ok ¿Cuántos leonios me quedan? Uy, no me quedan tantos, weón Me queda una cagada Yo pensé que tenía más Parece que los tiene mi WS, weón Y con las cajitas que te dan de la recompensa diario, ¿le han sacado? ¿De día del Unium? ¿De día del Unium? Si, dan cajitas del Unium, de Oridicon Si, sí, lo han sacado No me quedan tantos Seguimos ¿Por qué? Que no 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 vamos a refinar todas las armas 2 oh conchetumare me pite una gota ¿qué pasaste? me pasé bueno voy a sacar la mancha el equipo de mi priest me vas a dar una vidarchusma 20 te culiabas de reír hermano ¿por qué te reír hermano? vidarchusma 20 vístima ah vístima está callado el hostia pero debe estar con sueño ah verdad como a las 6 de la mañana aquí es tarde gente yo no puedo hablar que está la vida durmiendo es como que me susurras en el oído se me dice pero esa wea me da el manetito en la wea Julián no 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 siempre me sale un mensaje tenemos demonetizado el S8 listo ¿por qué? porque hay palabras que no puede decir en Facebook hay un depravado de escoteado tirando palabras no briggi hermano ¿qué te ha dicho? hay que emotear me emotea prigio me emoteaba briggi muerto no me cometeo muerto 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 Está bien, sí Barton, ¿por qué me pita un agresivo, Barton? Barton le pega a la vena, oye A la vena le pega al Barton, es mala persona, hermano Me pitea Sí, me pitea a la origen del Barton 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 Bueno, para el momento Vamos a hacer algún eventito entre los que se conectan más, pues ¿Sabéis lo que digas? Yo digo Puta el Nasus, cuidado Querís que lo silencie, yo lo silencio Nasus Nasus, toma ¿Qué se llama Nasus? Nasus Oye, una consulta ¿Ustedes como cuántos son aproximados los que conectan siempre? Puta, es que, es que como te digo Se conectan harto, pero todo a diferentes horas Ya, sí, sí, te entiendo, sí Ya, ya sé que no sabría decirte porque voy a encontrar un horario Por lo general, antes ha sido un horario en que haya más gente Bueno, 10 9 de la noche, 10 para 10 9 de la noche, 10, perfecto Por ejemplo, tenéis, tenéis gente de Puerto Rico, tenéis gente de España Tenéis varios horarios Tenéis varios horarios El Jenkin El Jenkin es, qué hostia, por eso es Pablo Alvarando en el server Sí, pero yo no duermo Estoy siempre jugando ¡Cállate! 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 Vodka, tío, que ya he follado hoy No me jodas No quiero más No quiero más ¡Qué follado! ¡Ay, lo todavía andan a la... ¿Más tarde como a la una de la mañana? ¿Se conectan a los mexicanos? ¿Así? ¿El camion? No ¿El camion es claro? ¿El camion es claro? Parece que trabaja de noche y juega en la pega ¡Ah, que la hueá puede ir, la hueá! Sí, está igual No hablo del camion, hablo de otra persona No sé ¿Quién? No sé si se habrá ido ya, pero lo estuve ayudando al otro día ¿El tamboya? De ese ¿Tamboya no hay, México? ¡Sí! ¡Qué pesado! No, no sé, no No, 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 no Era mexicano, así me dijo ¿Es que no te escuchan? Así... La razón es igual que se escuchan ¿El tamboya? en la vaca sacó un gorro de de cómo se llama aportación dejaba que no me lo he tomado conchetumas y amarillo el hat que sacaste la quita si no me salen vida el maciete que oló la vaca no te discrimina más este que no lo está pescando me arrabia la vaca me estás hablando ¿cómo se llama el hat que sacaste? el de votación el spell circuit es el que está usando ahora con el cross ah por eso dije ¿dónde saca ese gorro este wean? te pusiste envidioso si porque estaba acá en el gorro hermano se cambia de color po si si se cambia de color la wea porque se cambia de color por tu estado de ánimo o por tu zona horaria la wea no sé culiao pesado este no la voy a ver a este culiao le deben tirar caleta de culiao al culiao en halloween wea es pesado el culiao no la venimos tú ya venimos un wand y te vas a cocotear maricón que me vas a cocotear culiao mejor no tiro nombre o si no te puedo mae jajajajajaja pero mae mira llego tu compinche hola amigo mio ¿cómo estáis? hola amigo amigo oiga John oiga John ahí ya llegó uno de verdad amigo ven ven a ayudarme a refinar eh John dime amigo yo no hablo con gente que usa programas ajenos jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja con esos autopots jajajajaja ay arriba escriben los chats que corresponden en discord en cualquier chat todavía me da la gente jajaja jajajaja escriben manutención jajajajaja y para que se conectara el jajajajaja se va a estar en el refiner trae tu HP para que equipemos el HP el último hombre en pie ¿cómo se entra el evento S? hay un NPC al medio voy ahí ¿qué es esto? es PVP PVP ¿qué equipo tenís? ¿estoy en directo amigo? no te preocupes abre el equipo ¿qué tenís ahí? ya ves vengo con me venís en parte hijos de puta tenía un Valkyrie más siete mira toma aquí no puedo golpear a diferentes zonas y lo que quede en pareja mira cómo se acerca el cabrón para matarme mira, mira cómo se acerca el cabrón ¿qué está jugando el último hombre en pie? sí lo peor de todo lo peor de todo es que trae de HP vaquita mata mata el HP vaquita mata el HP vete aquí ¡eh! desmuteame cabrón mata al asas vamos a matar al al HP cabrón déjame déjame pero vamos a matar al HP hablemos mátalo, mátalo vamos a poner vamos mira como me los paseo ahora, ahora, dale ahí, ahí, ahí ahí, se confundieron dale, dale, corre corre, corre saca una más 7 dale Sonic, dale Sonic hay que intentar sacar 2 más 7 hermano traidor que cabrón es un traidor sin cagar la risa del barro es que me quieren pegar y el hijo de puta eres un un burro nunca los tengo a los 2 güeren silenciados no había visto bueno, está feliz bueno, no sé bien pura entretención los cabros están todos felices todos felices en el pvp es que 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 tengo una cerveza mirándome ahora ¿estás mirando? sí, me estoy mirando las cervezas me quedan mal no, acá hay que hacer la cerveza me quedan mal no, pero miro para el lado y me da la parte del baño y me da miedo te llama al baño también guajardo pero déjame cabrón me llama al guajardo mira, mira me escondo aquí ¿quién está haciendo la peli de tienda? mate, si ustedes a mí no me van a matar no, pero me excita ahora él sacó el doppeltanque y el pvp a la hueá ¿qué fue ese? el jenking no, hijo de puta morir así andai con esa toma date dopas date dopas con el doppeltanque lo tengo silenciado estamos silenciados hijo de puta Jajaja Hasta le voy a matar César mal son re difíciles de sacar estas mantas lo malo es que tiene una hueá mala esa hueá de evento que si los hueones se quedan muertos en esa parte ah si, no termina el evento no los vota de la sala debería votar oye, ¿cuántas veces tiene ese doppel? oye, ¿cuántas veces tiene que ser? muertense ustedes dos y yo me salgo de la parte para que ganen ustedes ya para, ¿qué hay? déjame curarlos los dos que chetumare, hueón, la matición culiada bien, que te deja... bueno, ya sé pégase, pégase mira, los hijos de puta me han boteado eres un mierda es que tiene un safety y se mete al safety ¿pero cuánto dura este evento? hasta que uno queda en pie, pues así se llama el evento el último hombre madre mía le he matado, le he matado ¿a quién mataste? en solo dos minutos en pie en dos minutos no, conmigo nada que no que se maten que se maten eres un rati y ya muere muere eso fue el... eso fue el... porque toda la vida está ahí ¿por eso me estáis atacando? Rafael los rati son por ocho hermano pero... es fácil subir de nivel en este server el problema es el tema del dropeo el dropeo es por ocho se sube acá con cual repetible hermano eres un orgulloso se cayó discord ¿quién se cayó? ¿quién se cayó de discord? ¿quién se cayó de discord? no sé es que es la que faltaba ¿qué faltaba? se va culiao, sacó... está razo en el evento ¿ah? está razo en el evento de pvp Dímelo yo también tengo tres cartas de esas porque ayer saqué a Lisa te recomiendo que te recomiendo que entré al servidor si este servidor ya va a llevar 2 meses y es bastante estable venga y le hago un pete ¿que escuché? se va a recoge anda ahí dando pete se me contaba anda cocoroco brigida brigida parto 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 no me copies lo mio se desconecto el Barto que se bogeo el Barto dime esto no va a acabar nunca barra dice llego hasta la risa de aquí al evento po barra dice bro no let's go wenga pa afuera ahora tengo que matar a Rathor si oiga ya ha salido un traposo se usa la de los peores de la Mollinger Barto sígame eso lo quiero decir porque voy a terminar la última parte es la de se la puse no me faltaron la vida el weon que era mas eh conche normal manda la parada de verdad si con 55 de irras e verres y 25 de los 3 no la pa se ver a la última si e e e e e e e e e No lo pide ahí nomás, pero un lugar de cometeros de Perth ¿Todo matiado, Mai? ¿Y el otro yo? Mai ¿Dígalo? ¿Cómo está ahí, Mai? Muy bien, ¿ustedes hoy? ¿Dónde está el Jaime? ¿Quién es Ocus? El... El 6 del Jankin Va a ser ahora cadabra Tráeme un gato que tengo interrogantes ¿De dónde te lo traigo? ¿De frontera? ¿Un gato de esos que hay por ahí? Hay que tirar chico, ¿eh? Dile a Reza el que está unero Dígalo Muy bien, Gustavo Aquí, haciendo la emisión ¡Ay, se lo mató! ¡Ven, cabrón! ¡Qué ratilla! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eres una ratita! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué salió un gato? ¡Más, es el suyo, más! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Ah! ¡No! Este culeado debe ser mas carbonero que la suya, capaz que a vos te peguen si de culeado Esto nos puñalas hermano, te la puñalas Va a sumonear un MVP Intento Vamos a ver Me va a suminar power, porque si no todos van a ver el abuso que puedes ver Si me adormean Te estarías poniendo Mismo que la amas Mira que vas a poner, por poco gotearte Si, asi voy a matar al insidio Si mira, asi Mira Mira Lo que pasa es que Labra Cadabra esta con Esta con un bug De que no sumoneaba los MVP Si, 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 si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Ah, o sea, guleado ¿Quién tiene Gold Coin? Quiero Gold Coin, hermano No se pueden traer ¿En serio que no se pueden traer? No sé si le habrá arreglado la Resort Porque tengo Gold Coin y las dos cuentas Y no me las podía traspasar para juntarlo Ya está Adelton, ¿qué dice que te vendes? ¿Se te senta Gold Coin? No, este es muy cariño, es que le gusta andar cagando a la gente, me da rabia A ti te la pendo por 50 millones, hermano Para ti, para ti Como a ti te gusta Dobladita Dobladita, claro, doblada Falsieger doblada en la boca, pa, 50 millones, ven Jajajaja 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 Casi me ha gustado fumando junto, wey Jajajajaja ¿En serio que no se muestra diar la Gold Coin, wey? No sé si lo habrá arreglado porque la avisé Y no me ha dicho que lo haya arreglado Pero hasta hace como unos 2 o 3 días, no se podía Jajajajaja Por chiquito, estás buscando un color decente, wey, wey Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajajaja ¿Para qué te quedis que ya la parche curita, soy más malo? Se corrió Déjate con el color más feo que la tuya ¿Qué color culiao más feo ese seba, que mierda? Foforecete ¿Qué color culiao feo? ¿Qué color culiao? ¿Qué color culiao? ¿Qué color culiao? ¿En serio que no se pueden...? ¿Si se pueden tradiar la Cold Coin? ¿Se pueden botar al piso hermano? Se pone un buff, me lo sacan a matar Mato a todo Jajaja ¿Hay un buff que no tiene frontera? Tirame a Aspercio ¿Qué pasa, weón? Me aceptaba un Cold Coin, weón, papá Ah, me quiere matar este weón Y mato Hay un buff que no tiene frontera, ven a matarlo No, me poco, tío Mátalo tú, por parte Mátalo tú, por parte Un mato Un mato a los Merchan No, no, no No, no, no El que pueda, me pueden pasar 10 berries y yo se las repongo ahorita. Hermano no tengo, o sea si tengo. 5 berries, o esa de chinchito. Que tengo hermano. Pero es que yo estoy haciendo la misión aquí. Ya pasé la primera etapa. ¿Queréis que te la mande? ¿Queréis que te la mande? ¿Cómo te llamas? Ryu Hayabusa. Escríbelo por general weón, por favor. Por favor escríbelo por general, para copiarlo. Te mando las berrias toque hermano, pero por favor escríbelo. Por el general weón, por el general. Ya, ya, ya. Se me activó. Se me activó. Se me activó. Del Discord weón, en general. Ya, es que se me... Toqué sin querer queriendo el botón y saqué otros bichos. May. 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 ¡Lol! May. ¿Está muerto ya? Sí ya lo maté. May. 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 Así no se lo tengo, vale. Como robas en Vivín, ¿no? Le pegué un puro Asura, perrito. Vale. Bueno, ya les peo. Vale. Eh, ha dado salido un... La GTB. Vale, dale. Ojalá saliera la carta, culiado. Me mato en la desgraciada. ¡Ya voy! Pero, ma, escribe la weá. Pues, ma, por la chucha. ¿Urión? Sí. Me amarraré en el cillo, güey. Ya entiendo la historia. Es que soy la... Estoy en la misión, matando a los bichos. Estuve en la puerta sin quedar queriendo. Oye, si vamos para la mamora. No. ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Meh! ¿Puedo moverme? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Codemos, Marika? ¿Mae? ¿Al tío? Sí. Céntala. ¿Quién me está hablando, weón? Jeng, ¿quién? ¿Mae? 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 ¡Ey, cabrón! ¡La vela, la vela! Te la cambio por 700 gold coin. ¿Qué está hablando, weón? ¿Me he encontrado? Jeng, ¿quién? Jeng, ¿qué es? ¿La Razers? Haciendo la obra de cadáveres y ponió un... ¿cómo se llama el...? Drake. Un Drake. Y cayó la... ¡Mae! ¡El alcohol pa' mi, hija de puto! ¡Mae! ¡Gracias! ¡Mae! ¡Mae! Oye, mentira... Cuidado, me he... ¿Ensirio es culiao? ¿Ensirio es culiao? ¿Ensirio, weón? ¿Mmm? Oye, está ya me ignora. ¿Ensirio es culiao, que es maricon, weón? ¿Qué? ¿Te estoy hablando? ¿En serio? ¿Aló? ¿No te escucho? ¿No te escucho en serio? ¿Aló? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? ¿En serio? ¡Vrigida, Vrigida, Vrigida! ¡Vrigida, Vrigida! ¡Aló, aló, aló! ¿En serio? ¿En serio? Sí ¡Vrigida, Vrigida! ¡Infinidio! ¡Infinidio! ¡Lo voy a matar a la pura Azura! Oye, Teni, con el Considio 1 ¡Sí, sí! Convídame... 100 A ver ¡Déjame atrás! ¡Ya, Pocintia, prenda! ¡Ay, no me lo hundís con el Flash, Pocintia! ¡Prende la Switch, porque jugamos con Mario Kart! Yo voy a jugar Mario Kart con el Lautito ¿Con el Lautito? ¡Ja! ¡Tenemos dos! ¿Cómo tenemos dos? ¿Dos? Voy a jugar Mario Kart real ¿El de Mario Kart Circuit? ¡Sí! ¡Brigida, Hermano! ¡No lo voy a tener vos! ¡No! ¡No me gusta el sistema así! ¡Ya! ¡Dame 20! ¡Dame 20 GoldCoin! ¡Amigo! ¿Qué tal hay que comprar? ¡Un Mario Kart! ¡Ja! 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 ¡Voy a comprar un custom! ¡Un Juliado por la hecha! A ver, ¿no? ¡Mario Kart! ¡Circuit! ¡Por favor, por cámara! ¡No! ¿Quién vamos a andar mostrando, Pocintia? ¡Tenemos el Mario y el Luigi! ¡Ya está! ¡No! ¡Si no lo tengo, wey! ¡No! 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 ¡Suscríbete a la nace! ¡Se porta bien! ¡Pues es que manda acá! ¡Raciente! ¡Raciente! ¡Seu! ¡Qué wey! ¡es bueno algo que vaya en... ¡Oh el Carice, Burstabrígido, wey! ¡Vas contaste! ¡No tengo 900 ya, Barifal! ¡Segunda vez que le tengo 900, wey! A ver si, coche de un medio ahora si, mira ahora si no me dice Le he despertar a la cintia chica, cintia Compré la hora de violar, bueno, roja Maé, 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 maé Maé, maé La vaca se fue, la vaca Se fue el maé No sé, el maé está ahí La vaca no está No, aquí está, aquí está, está con la misión Lígida, espérenme ¿Ya sabéis qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a cortar el puto directo Y me voy a jugar al mundo Así que, nos vemos chibibio, gracias por ver el directo, recuerda que estamos con DG Ragnarok online Y... Chau, maé Chau a todos los 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 maé